Quiero que bajen la voz cuando en ti estoy pensando Que me dejen sola cuando te imagino, cuando te sueño despierta Cuando te necesito y puedo oír tu voz corriendo con el viento Te llamas amor y tu apellido es eterno, la imaginación me atrapa Y detiene mi tiempo, es que me paso la vida tejiendo tus sueños Por más que te siento, aún no te encuentro Entre el cuerpo y el alma, tú no estás Fuera la calma, despierto en escalofríos A falta de un beso tibio Es que cuando te pienso hay soledad Abre de ganas, eres lo que imagino Provienes de lo infinito, te sigo esperando He visto tantas caras que ya no recuerdo Quien viene y va jurando y prometiendo Por más que arriesgo y luego no logro tu verso Es que me paso la vida tejiendo tus sueños Por más que te siento, aún no te encuentro Entre el cuerpo y el alma, tú no estás Fuera la calma, despierto en escalofríos A falta de un beso tibio Es que cuando te pienso hay soledad Abre de ganas, eres lo que imagino No vienes de lo infinito, te sigo esperando Es que cuando te pienso hay soledad Abre de ganas, eres lo que imagino No vienes de lo infinito, te sigo esperando Abre de ganas, eres lo que imagino Gracias.